La Asociación de Fútbol Femenino Turrialba, AFUFETU, busca nuevos talentos en el cantón a través de festivales deportivos para brindarle la posibilidad a jóvenes promesas de formar parte tanto del equipo de Juegos Nacionales como de Segunda División. Uno de estos festivales, llevado a cabo el domingo anterior, consistió en una cuadrangular organizada en conjunto con el Comité de Deportes de las Colonias de Guayabo y realizada en la cancha de esta comunidad. En esta ocasión, los equipos de San Juan Norte, Guadalupe de Coronado, Peralta y Turrialba fueron los que jugaron esta cuadrangular que premió a todos los conjuntos con balones y reconocimientos. El Comité de Deportes de las Colonias de Guayabo, conformado desde hace cuatro años, ha realizado diversos arreglos en las instalaciones deportivas de la comunidad, contando con el respaldo de la municipalidad y los vecinos de la zona, quienes les han ayudado con rifas y ventas de comidas. En los próximos días, se espera llevar el festival a otras comunidades del cantón como San Juan Norte y Jicotea. En los próximos días, el Comité de Deportes de la Universidad de Nueva York,